Mirá que bonita está Mirá que bonita está Hola, buenos días, son las 6.10 de la mañana, ahora venimos otra vez aquí al vicio de la pesca, por ahí el compañero Luis Daniel Castañeda del club, amigos VAS, nos hizo una invitación a pescar, él ganó el primer lugar en kayak y del torneo de Quirrios, ganó el primer lugar, también se ganó un viaje con Lalo Marshall, guía de pesca, y nos invitó, nos hizo una muy buena invitación a pescar, aquí estamos, aquí estamos ya listos para la pesca, 6.10 de la mañana, un poquito de aire, a ver si en el transcurso de que sale el sol se compone, y pues bueno, vamos a echarle, vamos a ver que podemos aprender de Lalo Marshall, muy buen guía, y pues en compañía de Luis Daniel, igual ganó el tercer lugar en pesca de orilla, en el torneo de moraleños, entonces pues bueno, muy buena compañía, muy buen guía, vamos a ver que podemos aprender, y con toda la actitud, entonces desde ahorita bien temprano, miren, está bien oscuro, y en cuanto salga el sol, a ver como se pone la actividad por acá, y a ver si se calma el aeronazo, pues bueno, por aquí andamos, y pues ahorita, este, que llegue Don Lalo, y que llegue, este, Luis Daniel por ahí, este, ya cuando estemos en la lancha, por ahí vamos a comenzar el video, ahí estamos, este, y pues vamos a comenzar la aventura del día de hoy. Bueno, pues aquí estamos ya, y bien, aquí está, ya va Don Lalo a meter el, la lancha al agua, este, nos dio un poquito de un revario aquí, este, de cómo, cómo se están comportando los animales, muy importante, aquí ya anda Luis Daniel, aquí andamos, y bien, ya listos para, para empezarle, este, ya están los equipos, ya hicimos amarres, ahí después les estaremos diciendo cómo van los amarres, y, pues bueno, vamos a ver, a este, ahora sí a, a empezarle, y a ver, a ver qué Dios dice, vámonos. Ajá. Ok. Pues bueno, miren, ya andamos aquí en la lancha, este, aquí ya anda, anda Don Lalo, Don Lalo Marshall, buen guía, pero, muy buen guía, la verdad, este, nos está explicando aquí cómo, cómo vamos a entrarle aquí a la, a la presa, aquí ya venimos, ya vamos para los puntos, este, pues estamos grabando las capturas, y, pues aquí, aquí andamos, aquí vamos a seguirle, y, pues bueno, esperamos un excelente día, así es de que, pues, vamos a darle, la primera, si se soltó, si, se fue, vamos a seguirle, bien, 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 para que no salte, ajá, tú lanzas, sí, la capturas, enganchas, abajo, y enredas el pasito, ok, perfecto, tú, deja, si la quieres gozar, quieres disfrutar la pesca, tú no caes aquí, ok, ajá, ok, es, bájala, ya enganchada, la trabajas despacito, ya ya te va, te va mandando, te va exigiendo, ajá, eso es disfrutarlo, ok, perfecto, tú la llegas hasta aquí, y aquí ya tardaste el doble de tiempo, si quieres, la, la prisa, además, no lleva uno prisa por sacarlas, así es, lleva uno prisa por disfrutarlas, ok, bueno, esa, esa, más que nada, la idea, ya cuando la sientas segura, que ya la ganché, ajá, vamos a trabajar despacito con la caña hacia abajo, incluso, hay veces que notas que van para arriba, que yo noté ahorita, y apenas iba a decir, que si ves que va para arriba, entonces si la puedes acelerar un poquito, ajá, para que le quites ese vuelo que lleva hacia arriba, ahí está la de, la de Huicho, ahí está la primera, bien, sí, 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 trabajarla, ajá, trabajarla, bien, ahí está la primera, bien, eh, ya les dieron un, no, no jodas, está golpeadona, pues ahí está la primera, mira, está bien, me gustó el fin, baby, ahí está la primera, bien, 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 vamos a seguirla, pues ahí viene la otra, ahí viene la otra de Daniel, ahí está, con el, con el yerbait, ahí está, ahí venga, bien, y bien gordita, también tragaditas, ahí está, bien, 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 ahí está, ahorita a mí ya me atacaron dos veces, ahorita, vamos a ver, a ver sí, sí siguen, ahí está, ahí está la otra, bien, ahí va, vámonos, miren, ahí viene la primera, ahí viene. Hija de su Se fue Pues bueno, vamos a seguirle Pero aquí ya andan Ahí está la otra, ahí está la otra Daniel Está bien, mírala Ahí viene, ahí viene Muy bien Más larguito porque te truena la punta Ahí está Bien Vamos a tirarle para allá Ahí están todas Pues ahí viene la otra De Daniel Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Gírenla, ahí está Ahí viene Ahí está Bien Vientos, vientos, ahí están Ahí vienen, ahí andan Vamos a seguirle Ahí se libera Ahí viene, ahí viene la otra Esa sí se, es como está jalando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bien Ahí está la otra Pues ahí ya estamos este Ponchando Vamos a empezar a ponchar A ver qué tal A ver qué tal La mayoría La mayoría Casi no que buen animal hombre esta que obole agusado con el mira nada mas oh no no esa es la diferencia mira nada mas hombre que buen animal que buen animal esa es la diferencia aqui con don lalo y nada mas que buen animal miren señores cuantos hay esta miren ahi quiere que la pesemos 3 kilos y medio esa si ahi le va ahi 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 esa la traigo en la mochila adentro no sabe porque se haga asi si ahi ahi esta no unos 4 kilos no una mas 7 libras 7.2 no hay numero 3 kilos y medio tres cachito muy bien sueltala los audios ahi ahi va ahi va la liberacion muy buena vamos a seguirle ahi Pa esta la otra ponchando por donde entra sale el anzuelo, igual ahi aqui lo vi caballito este ma ahi estamos ponchando bo Bien, 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 don Lado, vámonos, ahí fue, irala, ahí está, ahí está, ah, se soltó, ni modo, pero ahí está, ay, güey, pega recio, pega recio, muy buena, no salió para arriba, pero ya le vimos cómo, bien, bien, gracias, don Lalo, gracias, ahí está, bien, ahí está, ahí está, salió, salió, ahora sí en la mano, hay tacos, vamos a seguirle, ahora sí viene la de Daniel, bien, Daniel, échale, irala, ahí se ve, mira, 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 qué animalón, qué buen animal, qué buen animal, no, tenía que salir, no, 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 perfecto, perfecto, ahí está, bien, bien, Daniel, no, no, mira, ya, ya te valió, mira, qué bueno está, bien, 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 sí, le volvió, no, no, manches, qué buena está, déjate, ahí va la foto, ahorita te las mando, déjame, ahí está, déjame, pongo aquí abajo, a ver, ahí va la liberación, vámonos, mirenla, bien, bien, muy chida, muy chida, está bien, pues así, ahí va, ahí viene la voz, ay, ni modo, pues ahí viene la otra, ahí viene la, bien, la chiquita, pero sí, está muy chica, ahí va, vamos a seguirle, ahí viene la otra, miren, esa sí está buena, ahí va para afuera, hija de, miren, 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 m No, 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 bien, 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 bien chonchas, bien comidas, hey, así es, por eso son los anzuelos así, anzuelos, grande, todo, todo, tiene que ver, así es, esa está más chica, dos kilos y cachito, no, que dos y medio, acá está, miren, entre dos, doscientos, dos, trescientos, a ver, vamos a, ahí ni va, ah, tú traes, ok, sí, 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 más o menos así saqué la del parque, pero están bien flacas y peso un ochocientos, ceros, ceros, ahí está, dos, ciento, dos, a ver, usted está viendo ahí dos setenta, dos cien, dos cien, dos cien, ahí está, bien, no, está muy bueno, muy bueno, bien, dos, que buena, que buena está, señores, una buena más de la calle, ahí está, procedemos a liberarla, vámonos, se libera, qué buen animal, bien, vamos a seguirle, ahí está, ahí está la otra, ponchando, eh, esta, pues bueno, ya puede ser una chica, puede ser una grande, pero, ahí está, la técnica, ahí está, pues bueno, vamos a seguirle, nos queda poquito, aquí, con el buen Lalo, no, es otra cosa, de verdad, este, dense el tiempo, ahorrenle, y vengan aquí con don Lalo, vale muchísimo la pena, vamos a seguirle, les dije, a ver si le pego otra, ahí está, uff, otra, Vámonos Muy bien Ahí está Oh, qué buenos animales Están saliendo Ahí está, un medio kilo Pero bueno, ponchada se siente Pero con madre Ahí está, vámonos Se llevó el hule Déjame le pongo el otro Pues así Así andamos atalando Así nos fue muy bien Muy buenos animales Venimos a ver cómo estaba La invitación aquí de Luis Daniel Muchísimas gracias Estamos Y pues ahorita nos despedimos De don Lalo Y pues muy buen día La neta La neta, muy buen día Y mucho aprendizaje La verdad Este, pues bueno Vamos a ver Pues sí, la verdad Alguien que sí Que en realidad sabe Y te sabe transmitir Un conocimiento Pues sí Pues bueno Vamos a despedirnos ahorita De don Lalo Pues listo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Lalo Este Ahí estamos Este Y ahí lo estamos Recomendando Y ahí Ahí los seguidores Ya saben Este Con quién venir Si quieren un día Excelente de pesca Aquí con don Lalo Gracias Vámonos Bien, bien, bien Mucho bueno Bien, bien Mucho bueno Todo Gracias.